Hermanos, me lean, me lean chiquéis. Te maldiqué tantas veces con insultos de nombre De llanto y desprecio, así desde eso supe aprender Te he querido olvidarte, he luchado tu traición Mas en esta batalla, solo soy un vendedor ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió la traición? ¿Quién no guardó ni otro dolor? ¿Quién no vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió la traición? ¿Quién no guardó ni otro dolor? ¿Quién no vivió? Te maldiqué tantas veces con insultos de nombre De llanto y desprecio, así desde eso supe aprender De llanto y desprecio, así desde eso supe aprender ¿Quién no vivió? ¿Quién no vivió? ¿Quién no vivió? ¿Quién no vivió? Ni un dolor, no nos pidió Y así seguimos ensayando, pero vamos aprendiendo, ¿no? ¡Gracias!